Ya A ver Otro valor más alto es 120 Ok Vamos a tratar de Separarlo un poco Lo voy a hacer a mano Para que igual ustedes sepan cómo hacerlo Pero para explicar Cómo es el polígono de frecuencia Vamos a hacer primero El de frecuencias absolutas Frecuencia absoluta Y vamos a ver Sus valores Y esto se corta Y voy a ir separando por valores Voy a dejar Tres espacios Uno, dos Tres Cuatro Cinco y seis Son sus valores Estos son los valores de frecuencia absoluta Aquí en este Este eje Van a ir Los intervalos Bueno, no los intervalos Van a ir las marcas de clase De cada una de estas clases Por ejemplo acá Aquí el intervalo sería 90 Aquí es 110 130 150 170 Y 109 ¿Ya? Vamos a anotar eso aquí Va a ser 90 110 130 150 170 Y 109 Según los valores que tenemos Para este valor de aquí Vamos a poner Aquí va a ser ¿Cuánto? Tengo que llegar a 120 A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos Voy a ponerlo de 15 15 Treinta 45 Creo que me voy a llegar 60 25 90 105 Y 120 No alcanzo ¿Ya? En el caso de Nuestro valor del 90 Su F sub i es dos ¿No? Así que está bastante próximo al cero ¿Ya? Para el caso del 110 Tenemos un valor de 10 Aproximadamente Dos tercios de ese valor ¿No? 10 Ahora Para el siguiente valor se mantiene ¿Ya? En el caso De 150 Sube hasta 35 Más o menos por este sitio de acá Y En el caso de 160 Hay 120 personas ¿No? Es el pico ¿Ya? Y entre 180 Y esta Hay 23 ¿No? Por acá Y esa sería la La gráfica ¿No? Ahí Ahí Acá Sube aquí Y vuelvo a bajar ¿No? Ya Ahora En el caso de Las frecuencias relativas Es lo mismo Timo gráfico Por acá Solo aquí Aquí Voy a cambiar Los Los valores En lugar De estos valores Aquí debería ser 15 Sobre 200 0.075 Y Va a ir aumentando Y ya es frecuencia H Pero Frecuencia relativa Aquí Es la frecuencia Relativa ¿No? Si paso a este lado Volvelo Sí Vamos Aumentando Entonces ¿No? 0,1 El otro valor 0,225 0,3 0,3 0,3 0,3 Más 0,075 3,075 más 0.75 perdón ahora sí y a eso 0.52 por si acaso estas no son acumuladas vamos a hacer acumuladas ok ahí están los valores podemos anotarlos igual aquí era 2 aquí esto es 10 10 35 aquí esto es 120 y acá es 23 un cambio acá ya vendrían a ser las 0.01 0.05 0.05 0.175 0.6 y 0.115 y ahí está el polígono de frecuencias relativas y el polígono de frecuencias absolutas ¿no? bien vamos a continuar el medio de otra hoja y el inciso C ojivas dice indique la media bien para la ojiva vamos a hacer lo siguiente ¿cuál notación se ocupa acá? ¿cuál notación se ocupa acá? eso es la ojiva ojiva dice ojiva menor que menor que está bien bueno voy a utilizar lo siguiente aquí hasta acá y separemos esto de esta forma a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ¿ya? va a ser el top 10 10 11 11 12 12 12 13 15 bueno, entonces aquí está nuestra tabla según tengo entendido este es el punto máximo el 100% de todos los datos aquí nos estamos partiendo desde el cero vamos a partir de este un valor de 90 90 vamos a dejar un poco más de espacio a ver vamos a 90 1, 2, 3, 4 5 6 1, 2, 3, 4 110 130 y 150 aquí vamos a tener el 170 y por último 190 ¿no? ahí tenemos nuestros datos vamos a tomar en cuenta primero la acumulación de arriba hacia abajo ¿no? 90% 80% 70% 60% 50 40 30 20 y 10 obviamente aquí es el cero un porcentaje y esto de aquí es en los datos que se han tomado para agrupar ¿vale? veamos h1 es 0,01 si lo multiplico sería porque es el 1% 0,01% ¿vale? así que está bien próximo al cero ahí ahí mejor luego voy a abrir esto en otra pantalla hasta 110 la acumulada es 0,06 multiplicado por 100 vamos a poner aquí igual 100 por este es 1% ¿no? 1% luego acá en esta ojiva va a subir hasta el 6% que es más o menos por aquí para el 130 sube hasta el 11% ¿ya? y de ahí sube hasta 28 en 150 28 por acá noten cómo va subiendo después la acumulada y en 170 es 88 se dispara hasta por 10 80 88 ahí 88,5 y obviamente en 190 ya está el 100% y esa es la ojiva voy a conectar y y Ahí. Esa es la opción. De crecimiento hacia abajo, ¿no? Ahora sí, nos anotamos. El crecimiento hacia atrás. Aquí lo vamos a borrar. Es h sub i, pero hacia arriba. H sub i. Se empieza aquí abajo, ¿no? Anotamos. 0,015. Y ya este de aquí es la suma del anterior con el de arriba. Tenemos esta foto. Esto de aquí lo voy a multiplicar por 100. Bien. Aquí va a comenzar al revés. Va a comenzar por 100. Luego, baja a 99k, que es casi nada. 4. Luego, a 94. Bien, 130k. Creo que lo que usé mal. Sí. Aquí es 99k. 1, 2, 3, 4. 94. Para 150. Tenemos 89, que es por 1, 2, 3, 4. Ahí. Luego, de 89, baja a 71. Bueno, 72, prácticamente. En 170. 72. Por acá. 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 Para 190, queda en 11. ¿Qué es esto? ¿Ya? Así que aquí la curva sería de esta forma. Aquí es prácticamente recto. Esas son las ojivas. Ahora, H sub pi. Acumulada hacia arriba. Y. H sub pi. Acumulada hacia abajo. Podemos afirmar entonces que. Más o menos por acá puede estar la mediana. En el intervalo de 150 a 170. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra ojiva, ¿no? Indique la asimetría de la curva de distribución. Aquí está como está distribuido. Si ustedes se dan cuenta, es una distribución sesgada a la derecha. ¿Ya? ¿Ya? Es enlace hacia la derecha. Hay más valores. Más hacia la derecha. Bueno, están acumulados. Más que todo en. Esta parte de aquí. Los valores. Todo está. Todo está solo. Bien. Y ahí tenemos. Completado el ejercicio. Bien. ¿Tienes alguna pregunta que tengan? Claro. Aquí está la tabla de los datos. No faltó las segundas. Sí, sí, dime. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Los datos de la ojiva menor sumados con el menor tienen que dar 100? Sí. Eso es cierto. La distancia entre estos dos puntos. Bueno, no la distancia, ¿no? Sino los datos que representan el uno con el otro. Debería dar que 100. ¿Ya? Es sonido. ¿Ya? 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 ¿Qué? 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 Los puntajes de una prueba Se tabularon En una tabla De seis clases ¿Ya? Donde el ancho de clase Dicen que es constante ¿Ya? Si se tienen Marcas de clase Y nos da X2 igual A 40 Y X4 igual A 80 Se tienen Las frecuencias Dice H1 Igual a H6 Coma H3 Igual A H5 Coma H4 Igual A 0,25 25 H2 Es H4 Menos H1 H3 H3 Es H3 Igual A H1 Más 0,25 Por último F F Mayúscula 6 Acumulada Hacia abajo Es Igual a 60 La flecha acumulada hacia abajo Pero ahorita lo doy La pregunta dice Complete Completar La tabla de Polígonos Bueno, la tabla de distribución de frecuencias Distribución de frecuencias ¿Ya? A ver Bueno, aquí no hay tablas Pero Voy a utilizar aquí Otra hoja Así que vamos a tener 6 clases Vamos a ver si se pega aquí Sí Aparece Ya Los puntajes de una prueba de aptitud se tabularon en una tabla de 6 clases Así que vamos a poner 6 clases 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 ¿Ya? Conocemos Las marcas de clase Las marcas de clase Voy a dejar el límite inferior Un espacio Voy a dejar espacio para el límite superior Pero aquí tengo la xy Que vendría a ser la marca de clase ¿Ya? Dice que la marca de clase de 2 es 40 Y que la marca de clase de 4 es 80 ¿Ya? Se supone que es constante Así que Así que Podemos rellenar según eso Tenemos otros valores Tenemos f i f mayúscula i h i y h mayúscula i ¿Bien? h1 es igual a 6 Voy a ir anotando eso H3 es igual a H5 Ya Sabemos que H2 es igual a H4-1 H1 que H3 es igual H1 es igual a más 0,1 F6 acumulado hacia abajo es z 1 e2 c3 cio c6 todos v tenemos el valor de esto, ya, así que vamos a tratar de resolver esto, 1, 2, 3, 4, de aquí, a ver, que podemos despejar, tenemos 4, y aquí hay 5, no tenemos más valores, ah, me olvidé algo, ya tenemos h4, h4 es 0,25, ok, vamos a ir trabajando con ese valor, y listo, tenemos entonces estos valores, voy a encerrarlos, y vamos a ir resolviendo, ¿no? Conozco h sub i, conozco n, recuerden que la f de acá es igual a n, aquí incluso deberíamos sumar 60, entonces, h4 es f4 sobre n, n vale 60, de acá, h4 es 0,25, multiplicado por 60, nos va a dar f4, 0,25 por 60, tenemos un valor de 15, bien, ahora sí, acá entonces, en lugar de h4, voy a colocar directamente, 0,25, menos h1, tenemos 1, 2, 3, 4, y 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, A ver, ¿qué podemos sacar de aquí? Es sustituir. Sí. Bueno, de estos dos, como los intervalos de clase son constantes, los anchos de clase, sería tomar entre estos dos y el punto medio, ¿no? 60, aquí sería 20, y acá sería 100 y 101, ¿no? De acá, el límite inferior tendría que ser 10 y 30. 30 y 50, 50 y 70, 70 y 90, 90 y 110, 110 y 110, ¿ya? Ahí está. Ahora sí, el problema está aquí, con la F sub I y con la H sub I. ¿Qué datos más tenemos? Sí. A ver, voy rellenando acá para dar mejor. Así que esto va a ser un valor A, y ese mismo valor está aquí, ¿ya? El valor de H3 es H5, 1, 2, 3, es el mismo valor de acá, ¿ya? Ahora, H4 ya lo tenemos. H2 es H4, 1, 2, 3, es el mismo valor de H3, es el mismo valor de H3, que es igual a H1, H5, 1, 3, es el mismo valor de H3, que es igual a H2, que es igual a H1, más 0, 10. de aquí a ver que podemos hacer vamos a hacer lo siguiente todo esto de acá tiene que darme 1 así que tengo otra ecuación me estaba olvidando de eso si es decir que h1 más h2 más h3 más h4 más h5 más h6 es 1, esta es una propiedad ¿ya? y creo que ahora si tenemos como despejar esto a ver, sería a más 0.25a más b que es a más 0.10 más 0.25 más esta b de aquí recuerden que es a más 0.10 a más 0.10 más a igual a 1 de aquí a menos a 2 veces a de estos 2 0.25 más 0.10 más 0.10 más 0.25 0.5 más 0.2 1 menos 0.7 0.3 sobre 2 0.15 ¿ya? entonces a vale 0.15 esto sería 0.15 25 menos 0.15 es 0.10 0.15 0.25 0.25 0.25 y 0.3 sumando todo esto hay un error a ver ¿qué fue lo que hicimos más? 3 veces alza a ver 1 2 ah sí, sí, sí me olvidé sumar esta ¿no? con razón gracias gracias, gracias 0.10 ahora sí debería ser 0.10 aquí tenemos 10 0.15 0.2 0.2 y 0.1 ahora sí ¿no? la suma ok y listo ya tenemos todos nuestros valores aquí es 0.1 0.1 por 60 tenemos 6 acá 0.15 por 60 tenemos 9 0.2 por 60 12 12 y 6 la suma de todos esto debería darnos 60 ¿correcto? aquí 0.1 esto es la suma de esto más más y aquí esto es 6 y acá es igual este con este y ahí está otra tabla de frecuencias ¿bien? listo igual nos pide lo mismo ¿no? nos pide graficar el polígono indicar la simetría y la ojiva ¿no? frecuencias absolutas menor que esa es la que tiene en este sentido ¿no? va creciendo así hasta aquí por ejemplo 30% son menores que tal valor hasta acá 70% de acá son menores a este valor a esta equidad esa es la ojiva menor que bien bien ¿alguna pregunta que tengan en ejercicio? ¿no? ¿no? bien entonces ¿algún otro ejercicio que quieran resolver? ¿alguna otra duda? ¿dónde está acá? entonces bueno voy a guardar este archivo para pasárselos y vamos a concluir más de ¿no? 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 ¿no?